¡Ay! ¡Qué presumida! Mi querido bijote, de brocha remojada. Yo no te deseo un buen día, yo te deseo todo el día, mijo. Toma. A ti sí te deseo un buen día, amiga. A mí sí. A ti sí, mi querida Vanelia Costa, porque hoy es tu cumpleaños. Gracias. Hoy te deseo un buen día y que partas un gran pastel, amiga. ¿Aquí no? Pero en tu casa, con tu familia y tú eres querida. Aquí no. Tú no me vas a festejar, es mi cumpleaños. Estaba esperando mi cumpleaños, que me lo festejaras, amigo. Vamos a festejar al restaurante del chef, donde está el chef. ¡Ándale! Que les parece bien, ¿eh? Qué buena idea, ¿no? Sí, amigo. Oye, pero justamente para los festejos, ¿qué tenemos que hacer? Pues checar el clima, amiga, checarlo. Exactamente. No voy a decir que les vaya a estar peor el clima para festejar. Fíjate que les voy a decir una cosa, no sé si usted recuerde que como por 10 años o más, hacia el viento estaba como que en Juárez, justamente en esta fecha. Te lo prometo que en los primeros 10 años de mi vida, ya sabíamos que el día de mi cumpleaños hacía mucho aire. Que no había que planear nada porque iba a estar así en un año. Sí, te lo prometo que sí. Entonces, de un tiempo para acá, como que cambiaron las situaciones climatológicas, no sé. Mira ahora cómo está, bien bonito hoy. Así es, amiga. Sí, entonces, justamente, mira, en Chihuahua. Tú. ¿Tú quieres darle a Chihuahua? Como quieras. Como tú quieras, amigo, si quieres tú. Yo, bueno, pues, muy bien. En Chihuahua, la ciudad de Chihuahua, la ciudad que también es la ciudad del sol, aquí como en Ciudad Juárez, tendremos una máxima de 30 grados centígrados, una mínima de 14 grados. Veremos un cielo completamente despejado, soleado, un nivel de humedad. Pues, bueno, 23% viento, ahora sí que 0 kilómetros por hora. Bueno, ahí va a estar un viento, no crean que nos vamos a quedar sin nada de aire. Y el oxígeno, van a decir, el oxígeno. ¿El oxígeno dónde? Ahí está el oxígeno, nada más no va a ser aire fuerte ni nada. Hay un viento ahí de un kilómetro por hora. Vamos a ver una máxima para mañana de 32 grados centígrados, mínima de 16 grados. Igual, seguimos en posibilidad de precipitación. Los vientos aumentan a los 10 kilómetros por hora. El cielo soleadito, hermoso, precioso, brillando para usted. Ahí está, gracias. Vamos a la información del clima para Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, El Paso, nuestra bella frontera, amas y caballeros. Hoy tenemos un día bastante bonito. Vamos a esperar dos días bastante tranquilitos. Hoy 29 grados a la máxima, 16 grados a la mínima. La velocidad del viento en 5 kilómetros por hora. O sea, prácticamente imperceptible. ¿Cuándo es? 16 grados a la mínima, me hablabas a mí. A la baja. Y luego para el día de mañana, 33 grados, 17 grados a la mínima. O sea, 17 grados. A la mínima. Ajá, 33 grados, 17 grados a la mínima. Ajá. Ajá, me quería pensar cómo más podríamos decirlo. Mañana sí se, podríamos decirse hace poquito presente el viento. Así que no me precaucionan nada de consideración, pero en general dos días bastante soleados, tanto para Chihuahua, El Paso, Ciudad Juárez y pues todo el estado prácticamente. Lugares circunvecinos. Así es, circuncantante. Muy bien, ahí está la información del clima, señor, señora, para que lo tome a consideración. Por la tarde, si sale de casa, disfrute mucho su día, es un día, un lunes precioso, hermoso, nuevos comienzos, nuevos propósitos, nuevo todo. Es más, hágase una limpia hoy. Mañana, ¿no? Mañana es para los... Sí, mañana es el último día, sí, pero las limpias son para los hombres los martes y las viernes para las mujeres. Con los huevos, ¿en serio? No, gracias. Límense con un huevo. Mejor vámonos a otra información, amigo, por favor. Muy bien.